Rindo Rojas te está presentando Taki Perú ¡Siguen los triunfos! ¡Vame y ven traducciones! ¡Y las manos arriba, mi gente, el lindo de todo el perú! ¡Miren quién llegó! ¡Cielito! ¡El encanto de Amazonas! Me miraste a los ojos, me viste tan triste, me puse a llorar Costumbre había sido de verme escondida, es difícil de olvidar Nuestro amor es prohibido, no está permitido, amor, adiós, amor Tú ya tienes dueña, firmaste un papel, anda ve y sé feliz Muy feliz ¿Cómo puede el destino unir dos corazones si no existe amor? Tal vez la constancia o la perseverancia triunfe en esta aventura de amor ¡Eso! ¡Cielito, cielito, cielito! ¡Para ti! ¿Cómo puede el destino unir dos corazones si no existe amor? El amor Y si vivimos sufriendo suerte, tal vez sea el precio del otro error Chris ¡Eso se luchemos con todas las fuerzas que brinda el amor! Il amor Te fuiste lejos de mí, ahora sé que te perdí Ruego adiós para volver, encontrarlo otra vez Te fuiste lejos de mí, ahora sé que te perdí Ruego adiós para volver, encontrarlo otra vez Viven la vida, gozan la vida, viven la vida, gozan la vida Con los encantadores del arpa Toca, 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 toca Oye, tiene el cabello, así Para que siga bailando Eirem Díaz, Florcita Calderón, Henry Mecerril, Manolo Zafur ¡Está mi gente! ¡Nos vamos al Piripiri! ¡Nos vamos al Piripiri! ¡Buenos días amigos de Taqui Perú! Como siempre contentos de recepcionar a nuestros amigos artistas Que nos visitan siempre en este programa Los especiales de Taqui Perú, los fines de semana Y Cielito, el encanto de Amazonas Está en esta mañana musical Muchachos, había puentes palmas Cielito, bienvenida a Taqui Perú, ¿cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días Rino! Gracias por la invitación a tu programa A Taqui Perú A Taqui Perú Y bueno, pues, visitando por vez primera ¿Eres de Amazonas? ¿De qué parte de Amazonas? ¿De alguna provincia en particular? Sí, del departamento de Amazonas Provincia Rodríguez de Mendoza Rodríguez de Mendoza ¿A qué artista has admirado de este género que has elegido? Desde niña, ¿a qué artista has admirado de este género musical? A Dina Pauca A Dina Pauca, ¿no? Por supuesto, a Dina Pauca, la diosa hermosa del amor Y bueno, yo quisiera en primer orden que saludes a todos tus paisanos, tus amigos, la gente que se contacta contigo en las redes sociales Y ahora a las cientos de miles de personas que te están viendo en Alfa Televisión vía Taqui Perú Claro, quiero enviar saludos primeramente para el departamento de Amazonas Rodríguez de Mendoza y todo el Valle del Guayabamba Y a toda mi linda gente, Satipo, Talara, a toda la linda gente que ve Taqui Perú Claro que sí, los encantadores del... Art Del art, parece tu marco musical ¿Quién es el director? Diner Cabello Diner Cabello, a ver, un saludo para ti Diner Quiero mandárselo para el maestro Diner Cabello, que es uno de los mejores artistas Claro que sí Y compositor también Claro Y aquí, mejor dicho, a qué locales vas a estar llegando próximamente en este mes de abril, mayo ¿Alguna presentación próxima? Sí, el domingo estamos acá en la piscina Diomes Estamos ahí con Mayimbe y las tremendas de la cumbia Me comentabas del 30 de abril también vas a estar, ¿no? También, sí Estamos en el aniversario del diamante andino, a estar Sosimo, Flor Pileña, muchos artistas conocidos Claro que sí, pagos de amor es el tema Sí, pagos de amor Que pertenece a Diner Cabello Sí, al maestro Sí Y ahora yo quisiera, este, calmadita que des tus teléfonos, tu página, todo lo que la gente quiere para contactarse contigo Mi número de teléfono no me lo sé de memoria Pero te puedo ayudar Sí, sí, por favor El noventa y nueve, cincuenta y uno, cuarenta y seis, siete, veinticinco También tenemos otro número, el nueve, sesenta, seis, cincuenta, sesenta y seis, cuatro Por si acaso, los teléfonos están saliendo en pantalla Contentos de recepcionar, por supuesto, Cielito, el encanto de Amazon Ahora sí, tu despedida, Cielito, para próximamente regresar Y presente este tema que dice, necesito de ti Que está de nuevo, es el tema de Max Salvador, ¿no? Sí, de Max Salvador Ya en la despedida, creo que tú mismo lo presentes Gracias amigos por sintonizar el programa Taki Perú Les dejo este lindo tema, necesito de ti Por supuesto, de Max Salvador aquí en Taki Perú El canto del Perú Lo bueno se siente Lo bueno se exhibe Lo bueno se brinda Se lo dice Baby, 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 producciones Aquí está, en tu máxima expresión Cielito, el encanto de Amazon Necesito decirte hoy Que vivo sola y muy triste Que sé, que sé, que sé, que sé, que sé, que tú te marchaste Y tus sueños me lastiman Las horas no pasan en mi Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor Me está mandando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti Las horas que van pasando Son las que me van matando De nena ando llorando y tomando Por tu amor Sé que me necesitas Sé que no puedes vivir sin mí Cosas del corazón Cielito ¿Qué dices a esto? ¡Huver bueno! Necesito decirte hoy Que vivo sola y muy triste Desde que tú te marchaste Tus recuerdos me lastiman Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor Necesito decirte amor Me está mandando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti Las horas que van pasando Son las que me van matando De nena ando llorando Carajo me estoy cansando Las horas que van pasando Son las que me van matando De nena ando llorando Carajo me estoy cansando Toda paciencia tiene su límite ¡Ajá! ¡Me estoy cansando! Tranquila nomás Cielito Mejor tomate una copita de piris ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos Lucinda! ¡Elba! ¡Esteven Marina! ¡Israel Carlos! ¡Eisidro! ¡Ajá! La familia Salazar Navarro ¡Es el caserío La luna ¡Kumbia! ¡Vamos! ¡Vamos!